Primer documental de viajes ilegales A continuación, mostrando en vivo cómo es todo el procedimiento de estas personas llamadas polizontes Entonces muestren ahora cómo ustedes logran parar la vara, para lo que engancharse en el barco Irse ilegal a varios países en busca de un sueño americano Recordando que este tipo de contenido es para concientizar y educar sobre el peligro que tienen estas acciones Todo esto gracias a Bajo Presión TV Show Saludos que tal mi gente de YouTube, aquí estamos con un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show Nos encontramos actualmente aquí en Jaina y lo prometido es deuda Para los que nos siguen en Instagram quizás vieron un post de una sugerencia, un contenido de lo que es un documental de polizonteo Nos encontramos con dos antiguos polizontes que ya seguro mucho han visto sus entrevistas Vamos a estar demostrándoles en vivo cómo ellos logran subirse en este tipo de barco La vara, cómo la preparan, vamos a estar grabando un documental Y nos vamos a ir en una yola para el mar para grabarlo a ellos, cómo ellos hacen el procedimiento Ojo aquí, quiero resaltar que esto es un video para concientizar que las personas puedan ver el peligro y el riesgo Que corren este tipo de personas al intentar hacer este tipo de trabajos que son completamente ilegales Y existen leyes que pueden llegar a caer presos por este tipo de trabajo Esto no es un video para facilitar, ni para enseñar e incentivar a las personas que lo hagan Sino todo lo contrario, porque durante el video ustedes van a ir conociendo todo el peligro de las cosas que este tipo de personas han pasado Y muchos ejemplos de personas que ya hemos entrevistado que se han intentado ir por el horizonte Que han estado al borde de la muerte Entonces estos son videos para concientizar a la persona y crear ese miedo De lo peligroso y lo que conlleva hacer este tipo de viajes Muchachos, les damos las gracias en nombre del equipo y los fanáticos ahí del canal que seguro ya lo han visto Por permitir este documental y facilitarnos los conocimientos que ustedes tienen Para concientizar y enseñar a la gente el peligro que tiene esto ¿Cuáles son sus expectativas antes que nada para el video de hoy? Bueno, hoy nosotros nos estamos preparando para darle una muestra de todo el peligro que se corre Porque ya como dijiste, no es para incentivar, sino para concientizar a las personas a que no hagan esto En verdad, porque gracias a Dios uno tiene la gracia de poderlo contar Pero hay muchos, como dije en la entrevista pasada, que no pueden contarlo Porque ya han pasado sucesos y ya están muertos y cosas así Entonces ahora nosotros vamos a proceder a darle continuación al video A mostrarles como nosotros armamos la vara para subirnos al barco y eso Luego le estaremos explicando donde más o menos nosotros lo esperábamos y cosas así Una cosa, tú me estuviste hablando de una ley para que la persona conozca ¿Cuáles son las sanciones que le podrían ocasionar a una persona que sea encontrada en el delito Intentar subirse a un barco como polizón? Bueno, esa es la ley 426-7 Esa ley establece que usted puede ser sancionado desde una garantía económica Hasta cinco años de prisión si lo agarran en un fragante delito Claro ¿Entiende? Es así Entonces usted va a estar viendo este video Algunas veces vamos a parar el audio Y vamos a estar mostrando imágenes en vivo En un ratico también nos vamos a montar una embarcación directamente Para ver cómo ellos logran hacer todo este tipo de trabajo Así que si usted quiere ver más videos como este No olvide darle like, suscríbase al canal Y comente ahí debajo qué le parece este tipo de documentales Y aquí comienza lo que es la travesía de un polizón Bueno mi gente, nos encontramos actualmente en el lugar donde se abastecen normalmente los polizontes Para abastecerse de lo que son las varas Las cuales utilizan para engancharse los barcos y todo eso Recuerden que este tipo de contenido es para mostrar el peligro que corren este tipo de personas Una, para lograr el objetivo de subirse al barco Y dos, todo lo que pasa una vez están encima del barco Vamos a estar conociendo cómo ellos adquieren las varas Cómo las preparan y todo eso y al lugar que vienen Así que síganme para entonces hablar con ellos Hacerle alguna pregunta de cómo ellos realizan todo este tipo de trabajo Ellos actualmente se encuentran aquí ya dentro del monte Vamos a proceder a entrar con ellos y hacerle alguna pregunta De cuáles son las especificaciones que tiene que tener la vara para ellos utilizarla Y vamos a ver la preparación que ellos utilizan y cómo cortan todo este tipo de vara Para lo que es el trabajo del polizonteo Esto es un lugar que no sé cómo le llaman Aquí están los muchachos, ellos se nos adelantaron ya Dime a ver Nueva York, ¿cómo es? Buenas tardes, Fran ¿Todo bien? Sí, bien, bien Melaza, ya son personas que ustedes han visto me imagino Porque ya le hemos hecho entrevistas, lo pueden buscar ahí en la inscripción van a estar Antes que nada, ¿cómo le llaman a esto aquí? No se puede mucho detalle, pero es un monte que todo el mundo tiene muy clave para buscar la vara de bambú Ok, bien, perfecto Sí, por seguridad porque están hablando ya la gente, comentando lo que no es Ok, bien ¿Cuáles son las especificaciones que usted busca en una vara al momento de adquirirla? Bueno, para asegurarse que le va a servir Ok, lo importante es para buscar la vara, tener disciplina y buscar la vara bien seleccionada Porque no es una vara cualquiera Porque hay vara que usted la ve buena y cuando usted sube se ha guarapéa que se raja Ok Sí Entonces uno, como tenemos experiencia, ya sabemos cuál es la vara buena de uno subir para polizontía, que aguanten Ok, sí Ustedes tienen rato aquí, esta fue la vara que ustedes seleccionaron Que son las que hemos utilizado hoy para el experimento, ¿verdad? No, esta no es, esta no es Ya puede calificar, pero en realidad está un poquito como gorda, me gustan un poco más finas Más finas para no tener dominio en la mano Ok Más agarra Sí, porque cuando uno mete los dedos así, mira, los dedos abren como una paleta así Uno sube más rápido Ah, ok Sí Entonces te la queda muy ancha por el tema de los dedos Ajá, por los dedos, una así, mira, que abran Ok Así Tú me estuviste contando cuando te hicimos la entrevista Algo que te pasó y que normalmente a la gente le pasa cuando anda buscando este tipo de cosas Porque también en el video quiero que vean el peligro y todo eso que contiene hacer este tipo de trabajo Sí Tú me estuviste comentando una vez un accidente porque tú te tienes que cargar los motores y andar con ellos No, claro ¿Cuál es la que te han pasado porque tú estás buscando varas en el motor y todo eso? Yo vine a buscar una varas una vez, estaba medio borracho, me acuerdo yo Vine a buscar una vara de estas porque el barco venía y me llamaron y yo fui a buscar la vara, choqué cuando iba con la vara Ok, ¿qué te pasó en ese accidente? Me rajé la barriga y me partí la boca Ok, muéstrale la herida para que la gente vea porque esto son consecuencias que corren este tipo de personas Porque está haciendo porque esto al final es algo mal hecho, o sea, algo ilegal Y eso es lo que queremos demostrar en este video Sí, claro Que todo este tipo de cosas son cosas mal hechas Y le vamos a mostrar a la gente el peligro que tiene hacer todo este tipo de cosas Tanto montarse en el mar, nadar, la vara, intentar subirse al barco, los riesgos que tiene y todo eso Todo eso es peligroso Claro Porque ahorita nos vamos a embarcar y vamos a mostrarle a la gente detalladamente cómo que se realiza este tipo de cosas Entonces, vamos a proceder a lo que corta la vara, ¿cuál usted va a decidir? Tenemos dos barras seleccionadas ya Sí Ok En verdad esto es algo que uno hace y uno pasa por muchas situaciones y muchos problemas A nosotros más o menos no le hagan mucha fuerza Más o menos le estamos dando una explicación y un dato de los procedimientos De cómo uno lo hace Exacto Pero no es recomendándole a ustedes a que lo hagan, ¿me entiendes? Es más o menos para que ustedes vean los riesgos que uno se toma Y cómo uno pone su vida en peligro Hay que cortarlo con cuidado porque a veces no se está en peligro 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 Ya tenemos la otra, esa también está buena, mira, esa está verde, pero esa podemos guardarla ahí, por si no se daña, porque así no dura más. Cuando estamos más duras así, eso es la daña. Bueno, estamos aquí mi gente, ya procedimos con lo de la vara, vamos a cortarle un pedazo para que sea más fácil transportarla. Exacto. Hay que saber cómo cortar, porque mira cuáles son también las consecuencias de uno cortándolo, a veces cuando se rajan así, se le abre la mano a uno. Bueno, vamos allá. Una vez ya tenemos las dos varas, ahora vamos a hacer la demostración en el mar. Vamos a ver en vivo, nosotros vamos a embarcar en una yola, mientras ellos van a ir nadando con la vara, ellos lo van a preparar con los respectivos ganchos y todo eso, y nos van a mostrar en vivo. Allá vamos a poder estar viendo ya directamente los riesgos que ellos corren al subirse en el barco, porque tiene que haber movimiento, hay muchísimos tipos de riesgos, de que se parta la vara, de que el barco en una se safe. ¿Cuáles son los riesgos que más o menos ustedes ven al momento de subirse, intentar subirse en la vara, en lo que es en el barco? Que no se parta, porque si se parta no podemos subir. Ese riesgo es más grande, por lo que no te arriba ya, ya uno coronó. Ok, pero también existen los riesgos, los verdaderos riesgos de que le vaya a suceder algo malo a uno, también serían de, cuando, si tú no te le sabes, por ejemplo, meter bien al barco, que el barco te vaya a dar un golpe. O te bota el marullo. También que los tripulantes, hay barcos que ya tienen claro el sistema de nosotros y salen activos con eso, ¿me entiendes? Y lo que hacen es que uno esperan con tuerca grande, en los cotados, cuando uno no subiendo, se le entran a tuercaso y todo eso a uno, ¿me entiendes? Para tu humano, para abajo. Bien. Existe los riesgos de que te partan la cabeza, o un tuercaso te deje de ser inconsciente, porque tú sabes que todas esas tuercas de barco son grandes. Claro. Existe la posibilidad de que te den un golpe y tú caes al agua y quédate ahí, más nunca salís. No, y que con un mal golpe en el agua nadando con la corriente es un peligro realmente. Ajógate, ajógate. Es un río que está casi todo el tiempo bajando durísimo. Bajando. Ese viene siendo el río. Entonces vamos a proceder a llevarnos la vara, ¿no? Para entonces irnos lo que es al mar, para poder embarcar y todo eso, que ya no está esperando ya la embarcación. Vean el tamaño más o menos ahí. Es una varita, ¿eh? Está buena. Esa es chiquita, güey. Esa es chiquita. ¿Esa es chiquita? Para lo que usted está acostumbrado a hablar. Esa es chiquita, para los barcos más grandes que uno se subió. Porque ese está corto, eso es más o menos para un barquito bajito. La vara que en verdad uno, para barcos que vienen más altos que ese para los lujos. Titanic de barco. Barco grande, así, MSC. O sea, se han subido en barcos que tienen promedio más o menos el tamaño de... Y más alto, viejita. Ok. Estamos aquí, como ustedes saben, picando la goma para lo que es mostrarles cómo nosotros armamos la vara y eso. Agárrala ahí. Saben, precaución, a veces no se da su corta también porque todo eso hay que decirlo porque lo que se supone es que ustedes no se metan en esto, mi gente. ¿Entiendes? Hasta el riesgo que uno coge picando la goma, que es abrirse un dedo con una gileata, eso. Es que lo que queremos es concientizar a la persona que, en verdad, que ni siquiera lo intenten. Esa goma son para hacer nudo de cebolla, poder subir bien, porque si no, rebala la vara. Los escalones. Estos son los escalones, principalmente que se hacen para poder subir. El agarre. El agarre. Sin esto tú no subes la vara, por más que tú tengas agilidad. Esto es lo que te ayuda más, da ventaja. Ni un mono, ni un mono la sube mojada sin estos nudos. Es esto obligado a poder subir bien. Bien, estamos aquí durante el proceso, mientras el otro equipo va preparando la vara y todo eso. Habla un poco también de la consecuencia, del peligro que hay en cuanto a la seguridad. Tú me estuviste contando ahorita que cuando los bailes van saliendo siempre se asoman seguridad y todo eso. Y a veces uno corre riesgo de que le disparan y todo eso. Y en tu caso, tú viviste un disparo una vez en lo que fue en el polizonteo. Habla un poco sobre la seguridad y riesgo que hay con los policías y la gente que se asoman al barco cubriendo lo que es el polizonteo y todo eso. Oh, es que se muñeca de pinga y ya los barcos que entran, con los barcos que entran en ese ahí le entran con mucha seguridad. Le pegan un piloto y una yolita, el cese. ¿Almado? Sí, armado. Ellos no disparan en el agua, pero tienen orden de agarrarte preso. Ok. Sí. En la entrevista tuya tú hablaste de un caso que a ti llegaron a disparar. ¿Cómo fue? Eso fue en la pilla de los Peñones. ¿En los Peñones? Sí, ahí sí, allí en la torre. Pero no fue en el agua, yo no estaba nadando. Ok, pero tuviste que tirarte al agua para poder escapar. Para que no me maten, sí, porque me trajeron una fecha de tiro. Ok, ¿dónde te dio el disparo esa vez? En el pie. ¿En el pie? En los Peñones. ¿Tú tuviste que coger mal adentro, nadando, con tu pie disparado? Salí por aquí, por toda tu orilla acoteado, salí. Ok. Y buscó ayuda. Que en este caso te dieron el pie, pero te pudieron dar en otro lado, quizás, en la cabeza, en el pecho. No, ese guache me han tirado, fue un tiro más de siete tiros. Ok, ¿y solamente te pegó uno? Uno, gracias a Dios. ¿Tú andabas con más gente en ese momento? Bajé solo, porque los otros compañeros estaban espagando la comida y yo fui a chequear la cabeza y le iban a soltado. Y ahí fue que pasó el problema. Ok, ¿y eso es para que la gente vea también los riesgos y todo eso? Esto no es fácil. Gracias a Dios. Claro, usted no es fácil. Todo esto es porque yo quiero llegar a Nueva York, este es mi deseo. Yo dije que voy a llegar, en el video anteriormente, voy a llegar a la Maragüena por ir para Nueva York. Ese es mi deseo. Y no voy a descansar hasta llegar. Como lo estuvimos explicando ahorita, que estábamos cortando la goma, para ponérsela al tubo y eso, a la vara. Ahora vamos a proceder a explicarle cómo nosotros la utilizamos. Esto es para nosotros hacerle como una especie de escalón en la parte de los nudos de la vara, para no tener más agarre. Eso es para uno tener agarre, entiendes, para que, porque ni un mono subió una vara de esa, moja. Esto se llama nudo de cebolla. Esto se llama nudo de cebolla. Esto es para nosotros. Tú sabes que esta vara es una vida más rápida. En un sitio que nadie mira a uno, tú me entiendes. Pero como otro es una cosa, uno es una alma normal. Pero ya la gente tiene un conocimiento, es que esto nos relaja. Tú sabes que van a decirle comentarios negativos en YouTube. Que uno está loco, que uno es mentiroso, que uno nunca se ha ido. Tú me entiendes. La gente está hablando, vaina. No, yo para la gente me lazo. Uno va a llegar a Nueva York ante adelante. Bueno, mi gente, estamos aquí demostrando, ¿saben? Como que nosotros armamos la vara. Ahora estamos procediendo a lo que es el gancho. Nosotros hacemos este gancho con varilla de construcción, como pueden ver. Para que no haga ruido cuando se pegue. La razón por la cual la estamos forrando con goma es porque es metal. Ustedes saben que metal con metal hace ruido. Claro, hace clan, clan, pega. Entiendes. Y cualquier tripulante que vaya pasando cerca a escucharlo y eso. Ha corrido con suerte de que uno, o con la mala suerte de que uno le ha pegado la vara. Pasando por el horizonte, por ahí mismo. Y gracias a que no hace sonido a la goma, no se dan cuenta y siguen caminando normal. El gancho de la barra siempre se pone el gancho para donde tiene la vara tiene la barriga. La barriga. Entiendes, en este caso es para arriba. Eso es para que no haya dificultad a la hora del engancho. Ahí. Esta es la herramienta número uno para uno poder abordar. Todo es necesario, pero lo tuyo depende de ese gancho bien puerto y bien amarrado. Porque si no, ya tú sabes, la vara con el peso, a veces se agarran dos o tres personas tratando de subir a la vez. Si no pusiste eso bien, muchas veces por eso se calentaban los barcos también. Porque muchas veces se le quedaron ganchos pegados en los barcos que se le despegaban a la vara. Y ya cuando un tripulante ve eso, ya le llega que es una forma de uno abordar a los barcos. Siempre van a estar pendientes. A veces los barcos vienen tan rápido también, que por eso es una de las razones por las que uno le hace los nudos. Los barcos vienen tan rápido que cuando tú enganchas, te jalan la vara de la mano si tú no la aseguras bien. Y se la llevan y se van a enganchar en el barco y cuando los tripulantes la ven por los lados caminando, ya ese barco está caliente. Este es el flow señores, ya tenemos la vara ready y vamos ya mismo para el agua. Esta es otra cosa que le hacemos, mira. Para saber si está buena o no. Si suena hueque es que no sirve por dentro. Esa pasa. Aunque no sabes, podemos decir que esta es tan ítida. Es tan ítida para abordar esa tan ítida. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a proceder a acercarnos a la orilla del mar para entonces nosotros embarcarnos. Ellos van ahí en el mar nadando, como ellos lo hacen en realidad, nadando y con la vara. Vamos a ir hasta el centro del mar, hacer la demostración como ellos logran parar esa vara en medio del mar porque no tienen fondo donde pisar, ¿verdad? Ellos no van a estar mostrando en base a la experiencia que ustedes tienen. Es inteligente experiencia. Ok, bien. Entonces nada mi gente, vamos a caminar para allá y esperamos que tengamos éxito y que nos vaya bien en la embarcación. Y ustedes sigan viendo el video. Bueno, aquí estamos procediendo ya lo que es la vara, recordando a la gente que esto es un video para concientizar. Nada de instrucciones, nada de eso, porque ya hemos venido viendo los riesgos que trae todo esto. Vamos a, como les dije ahorita, a proceder a lo que es en Balcano, que ya la Yola nos está esperando allá. Con los muchachones aquí en la vara que ya nos dieron las instrucciones de cómo ellos preparan todo eso y los riesgos que tienen eso. ¿Están preparados muchachones para la acción? Estamos ready, estamos ready, vamos allá. Bien. Una pregunta, alrededor de cuántas veces ustedes ya han hecho este tipo de cosas que vamos a estar realizando hoy. Bueno, yo les he hecho más de 10 veces. ¿Y tú en este caso? Bueno, que yo me he hecho, yo me he ido en verdad, como conté en el otro viaje, 8 veces. Pero, ¿sabes qué? Han sido muchos los intentos, no todos los, no todos los intentos son... Fallidos. ¿Me entiendes? Exacto. Hay intentos fallidos, a veces que... Fallidos y coronados. Exacto. Bien. ¿Normalmente en cuál horario ustedes suelen hacer este tipo de cosas? A la mañana, a la mañana y a la mañana. Ahora, desde que cae la noche. Ya desde que oscurece, usted está esperando un barco. Ya si se hizo de noche, ya desde que oscureció. Porque a veces he corrido con la suerte de que he hecho viaje tempranito, ya cayendo la noche. Por ejemplo, 7 de la noche, 8. ¿Me entiendes? Que el barco viene temprano. Nosotros lo que nos favorece es que oscurezca. Ya desde que oscurezca, uno está ready para embarcarse. ¿Este tipo de cosas, ustedes la aprenden inventando o ustedes se empiezan juntando con personas que ya tienen la experiencia? Exacto. Exacto. Uno empieza probando, bajando y llevándose de la gente que ya tienen la experiencia y dejándose llevar. Con ellos mismos, después uno lo hace solo. Lo que uno aprende ya uno hace uno mismo. Ok. Pero primeramente hay que ganarse la gente que lo hacen porque tú no puedes simplemente ir y que llegue yo y voy a intentar porque ahí tú estás poniendo como novato viajes en riesgo. Y eso es lo que a ellos no les gusta en el agua, en la batalla. Pues sí, estamos en que primeramente hay que simpatizar, tú sabes, para poder penetrar porque muchas veces cuando estamos en el área donde se esperan los barcos llegan personas y se hace cúmulo de muchas personas. Entonces no es bueno cuando hay muchas personas tratando de irse en un barco porque la forma en la que nosotros lo hacemos, mientras menos personas mejor. Porque en verdad primero hay que durar demasiado tiempo con la vara y en el agua esperando que mucha gente suba. Y más fácil te ven cuando son muchas personas que cuando son dos o tres, ¿me entiendes? Cuando son pocas personas hay más pasables porque hay menos ruido en el barco, menos movimiento, ¿me entiendes? Entonces ahí se pelea para que haya menos gente. Entonces nosotros nos llevábamos cubetas de peñones para allá, para la punta, a devolver gente. Ya cuando veíamos que éramos muchos en el lugar, empezábamos a devolver a peñonazos todo lo que trataban de entrar. Mucha gente, mucha gente le caían atrás a uno, pero era para completar coros, no era para decir que son polizones, para apuntar sonidos. O sea, que eso vendría siendo como un sonido en las áreas donde hay muelles y normalmente hay mucho polizones. Donde tú decís que te ha ido tantas veces y todo eso. Exacto, pero mayormente no lo vas a hacer porque uno se le va a llegar a un país bueno. O sea, pues llega a América por lo menos, limpiarse. Lo vas a hacer porque uno no quiere hacerlo, pero este es peligroso. Intenta subirte en un barco que está en movimiento. Unos barcos que salen y se te topan y eso no le va a hacer nada a ella. Eso lo más que va a hacer es triturarte prácticamente. En pedazos de una vez, ¿me entiendes? Claro. No solo eso, también que si tú no sabes hacer el refuego al barco, que le quede medio a medio al barco y no te dé tiempo a moverte. Y ese barco te dé un golpe que te puede dejar inconsciente, ¿me entiendes? Son muchos los factores. ¿Se han escuchado historias? Claro. Hay gente que ni siquiera llega a su bici y le ha dado golpe al barco y le ha fallecido. Claro. Hay historias, yo te puedo mencionar la historia de uno de los que se fue conmigo para Inglaterra, que hoy en día no está, que Dios lo tenga en gloria. Se perdió ahí, fue entre esas bollas, que fue saliendo en un barco, subieron, habían cuatro personas y nada más se pudieron, se pudieron ir tres, ¿me entiendes? Y ese se perdió, ese ni abordó ni salió, ¿me entiendes? Literalmente se perdió en el agua. Entonces esos son uno de los riesgos por el cual nosotros queremos este... Dejarle a la gente que esto no está correcto. Exacto, y darle un mensaje para que sepan que en verdad no es la forma correcta de tratar de salir. Si ustedes no saben nada no se pueden tirar al agua ahí. Ok, bien. Ustedes que saben nada y cuando se tiran ahí se jodan. Así es. Entonces mi gente, ya hemos llegado a lo que es la embarcación, la cámara si quieren pueden ir enfocando para allá, allá es lo que nos montamos. Ellos van a proceder a irse con su vara como yo normalmente lo hacen, nosotros vamos a ir a la embarcación para poder ir grabando como ellos hacen todas estas maniobras y este tipo de cosas. Así que ustedes saben, quédense viendo el video ahí que falta mucho más todavía que ver. Bueno mi gente, ya estamos aquí a la embarcación, a la yola. Vámonos. Los muchachones van a tener esta área, nosotros vamos a ir embarcados pero ellos van ahí nadando. Para mostrarnos en vivo como son las maniobras pues yo podré parar la vara y todo eso. Hey. Bien. Miren. Espérense. Hey. Usted comienza. Hey. Miren, usted comienza en peluca, se que se va de ahí. Usted mire, mire y no ve a nadie pero lo están llamando. Ok. Todo eso sucede en el mar. Muchas cosas raras. Pueden traer un tiburón por ahí, por ese canal, pasa por ahí. Niñao. Se han visto tiburón aquí. Oh, cantidad. Entonces muéstrenos ahora como ustedes logran parar la vara, para lo que engancharse en el barco. Bueno, como explicamos nosotros, primeramente tenemos que asegurarnos de que el barco ya esté por partir para tirarnos al agua. Exacto. Que tirarnos siempre afuera, primero que salga. Siempre tenemos que tirarnos el agua primero. Para atraparlos cómodos, cuando vengas a salir, para ponerlos en el sitio específico para agarrarlos bien. Ok. Con la vara preparada. No, no. Ya aquí, supongamos que el barco viene saliendo, nosotros nos posicionamos con la vara siempre hacia afuera, para poder pararla bien. Entonces, en muchos casos... Quédate de aquel lado. Quédate de aquel lado. Quédate de aquel lado. En muchos casos la vara tenemos que pararla entre dos personas cuando los barcos son muy altos y eso. Es que esto es un ejemplo de cómo lo hacemos. Vamos, agarrala ahí. Hay una pierna ahí. Agarra. Si no se puede, está bajito. Ahí mira. Esta pierna está honda. Dos y tres. Suelta. Miren ahí señores, ahí podemos ver claramente cómo ellos logran parar esa vara en pleno marco. Que ustedes quizá lo ven fácil. Lo ven súper fácil. Dejen para acá, para que hagamos un intento más cerca de aquí. Sí, en este caso no podemos hacer demostración en vivo porque no hay barco ni nada, ni existen permiso para ese tipo de cosas. Pero en este caso, ellos lo que hacen es que el gancho se aseguran de encajarlo, ¿verdad? Claro. En lo que es el barco. Y se aseguran de encajarlo en lo que es el barco, subiéndola. Exacto. Y cuando el barco está en movimiento, ¿cómo ustedes lo pueden hacer? Porque el barco, nosotros lo esperamos. Así mismo como levantamos la vara. El barco no va pasando por el lado. Claro. Y nosotros tenemos siempre la vara posicionada. Porque los marillos también botan a uno, hacen así los marillos de barco. Tienes que saber si le pega el barco. Sí, porque te botan. Bien, hagan un treintento. En movimiento, pasándonos por el lado, nosotros tenemos que hacer ese tipo de maniobras. Ok. Hagan un treintento ahí, más cerca de la cámara, para que la gente lo pueda ver. Vamos allá. Supongamos que ese barco viene pasando ahí. Ya estamos posicionados. Esto es lo que tenemos que hacer. Agarrar la vara bien. Inclinarse hacia atrás. Agarrar la barata arriba, para que la gente lo vea con el gancho y todo. Eso es el barco en pleno movimiento. Esto es lo que hacen este tipo de personas, buscando un sueño americano. Países en barcos ilegales. Que a veces vienen a traer mercancía, a llevar mercancía a otros países. Se aprovechan de eso para entonces irse ilegalmente de esta manera. Y una pregunta, brother. ¿No pasa a veces que la gente intentando subir no puede subir? Y termina quedándose el viaje. Claro. Mire de veces que la mayoría de los intentos son fallidos. Y algunos se coronan. Son pocos los intentos que se coronan. Ok. Muchas veces tú te agarras de la vara, el otro que viene en línea, lo que hace es que en vez de agarrar la vara, se agarra de ti. Desesperado. Ya tú no aguantas el peso tuyo y el de él. Ok. Tienes que dejarlo ir. Me imagino también... Echa para acá para hacerle alguna preguntita. Me imagino también la persona queriendo discutir en pleno o mal por cuál va a subir primero y cuál va a subir de último. Todo eso se planifica. Se planifica. Antes de uno tirarse al agua. Ok. Porque ahí los rangos son... Eso por rango, digamos. Los que se quieren ir primero, los que tienen más rango y los que saben siempre van adelante. Son primero los que saben más. Porque esos son los que tienen más posibilidad de subir. Ok. Ahora, repita. Sí, dime. También son los que corren más riesgo de caer preso. Porque cuando vienen los botes, a los primeros que agarran son los que están adelante. Ok. O sea que muchas veces tú coges tu lucha, puede que suba de una vez, pero acabando de subir, ahí mismo tú caes preso. Y tenga que tirarte también. Subiendo. Subiendo. Exacto. Ya cansado. Como me ha sucedido que he tenido que durar un par de horas, enfoco allá. Yo he tenido que tirarme más lejos de donde están esos barcos, porque me vieron salir. Ya cansado. Más o menos cuántas hectáreas ustedes llegan a recorrer, más o menos cuántas hectáreas ustedes llegan a recorrer, atrás de un barco, fuera de lo que es la costa. Donde nosotros lo esperamos, si pueden enfocar desde la orilla hacia donde están las dos bollas, allá la verde y la roja, que es en medio de ellas muchas veces más para afuera. Ahí tiene que haber como una milla y algo. Nada más para ir a esperarlo. Ok. Bien. Yo creo que hasta aquí han pasado las demostraciones de lo que es la bar y todo eso. Si podemos ir a la orilla también para que ustedes me expliquen otra cosa que también queremos más tranquilamente. Porque sé que ustedes tienen que estar ya medio cansados y están nadando. Un poco. Ustedes están acostumbrados, me imagino, a durar. ¿Cuál es el tiempo más largo que ustedes han durado nadando? Una noche entera, hasta por la mañana. Muchísimo tiempo. Te dije que una vez tuve que tirarme más lejos de donde está aquel barco. Y luchando contra la corriente, porque por ahí se armó corriente, a veces tiene que dejar que llevar, que la corriente mayormente corre hacia abajo aquí. ¿Se han ahogado personas también intentando? Muchísimo. Muchísimo. No lo han podido contar. Muchos se han perdido. O sea, que no es que ni siquiera lo lleguen a agarrar en el barco, simplemente intentando subir. Sí. Se van en el intento. Se van en el intento. ¿Me entiendes? De subirse. ¿Para que sabe nada mucho? Sí. Hay que estar en forma porque, como no, estoy un poquito sofocado ya. ¿La vara no te ayuda un ching? ¿Eh? ¿La vara no te ayuda un ching? ¿No flota la vara? La vara flota y eso, pero la vara no me ayuda avanzar. No, no lo suficienta. Aprovechame. Vamos a ver si yo me acuerdo de nada a mi gente. Vamos a ver si lo que vamos a probar. Te voy a ayudar a agarrarle la vara y todo. Vamos a hacer que nada más para que se pueda escuchar. ¿Qué o no? ¿Para qué? ¿Para que hay tiburones? ¿Verdad que no? No, bueno. No, bueno, no atacan a nosotros. No, ballenas. Después que tenga el agua los pregunto. Más o menos para que tú veas de lo que yo te estoy hablando. Que no es nada fácil. Si tú quieres hacer un intento tú de parar la vara. ¿Para la vara? ¿Pero uno de ustedes puede solo? Claro que sí. Hazlo tú solo para yo ver y a ver si yo puedo después hacer realizarlo. Vamos a ver. Claro. Hay que estar después. Es la para o solo. Es la para o solo. Ahora yo voy a tratar de pararla yo solo. Hay que saber de eso, eh. Vamos a ver, ahora voy a intentar yo. Vamos a ver si es tan difícil como dicen. No, no, no. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Déjame ver. ¿Qué va? Otro fue allí. ¿La paró? La paró, la paró. La paró, la paró, la paró. Recibió su ayuda. Lo hice yo solo. Recibió su ayuda. Lo hice yo solo, eh. Tú estás casi en Puerto Rico ya. Me voy al polizonte. Cuidado, güey. De verdad que yo no me imagino. Déjame ver si le digo a la gente. Yo no me imagino como la gente corre el riesgo. De hacer un barco en movimiento con la helix y todo eso. Como ellos dicen, hay muchos. Pero lo que más se enfoca en vez de subir eso no es nadar. Y pararla también. Y mantenerte a flote. Exacto. Porque tienes que darle duro a los pies. Claro. Para poder mantenerte arriba. El barco corriendo. Y que aunque haya un grupo de 15. Y el barco ahí jalándote por encima de él. Exacto. El barco movimiento. Y que aunque haya un grupo de 15. Lo que sube la barra me imagino que son dos o tres. Dos o tres. Y también hay una cosa que se tome en cuenta. Dale para acá para que tú no lo digas. Otra cosa que se tome en cuenta. Te tengo que ir a la mamá. No sale a la mamá. Uy. Usted tiene que darle a este video señores. Primera entrevista. Nadando en pleno mar. Así que yo te sabe. Sígueme diciendo otra de las cosas que también se tome en cuenta. Uno lo está haciendo bien aquí porque el mar está picado. Está normal. Pero cuando llega de madrugada. Hay que estar ahí con ese mar revolteado. De cinco a seis. No sé por así. La barra hay que parar de otra forma que un día. Exacto. Que hoy tenemos la suerte de que el mar está tranquilo. Que el mar está tranquilo. Exacto. Hoy sí porque estamos así. Que cuando hay marullos que es mucho más peligroso. Pero hay veces que no tenemos que estar así. Estoy chintando con el mar. Está picado, picado fuerte. Exacto. Y sofocado. A veces no coge hasta la mañana ahí en el agua. Entonces como que ustedes preparan el tema de la comida y todo eso. Para llevarla así en el agua. Enfuntada. No. Nosotros la preparamos en tierra y tierra con ella. Y fundita de agua. Fundita de agua. Todo eso lo empacamos en un par de fundas. Lo amarramos con goma y nos lo ponemos aquí como una maricona. Exacto. Y con eso nos hagamos. Bueno, como yo no estoy muy acostumbrado a ustedes. Yo me estoy cansando. Yo voy a ir para la yola y vamos para la orilla entonces. Nos vemos afuera. Yo te sabes. Nos vemos ayer en la orilla. Haciendo una cuanta pregunta que también nos falta. Para lo que es finalizar este documental, mi gente. Mi gente. Ya estamos de vuelta a la costa. Para darle culminación a lo que es el documental. Pero yo quiero que le demos un aplauso al capitán. Que nos traje y nos llevo bien, ¿verdad? Un aplauso para el don allá. Un hombre pesquero que amanece toda la madrugada pescando. Y aquí hay caballeros también que nos dio las facilidades para su bote. Y poder hacer documental y el trabajo que estamos haciendo. Y nada, mi gente. Para mí fue un placer hacerte documental. Porque yo sé que va a servir de bien para muchas personas. Muchos quizás lo critiquen. Otros lo apoyen. Comenten ahí debajo. Que a ustedes les parece este tipo de documentales. Si al igual quieren que hagamos uno parecido con lo que es los viajes legales a Puerto Rico. Y todo eso. Para también planear todo eso y coordinarlo. Si este tipo de video tiene mucho apoyo. Vamos a seguir dándole mucho contenido como este. Así que entonces a mi gente denle like. Que le pare esa vara ahí. Como un polizonte de verdad. Bueno mi gente. Ya llegamos a la orilla. Vamos a darle la culminación del documental. Y con alguna pregunta que le tenemos a los muchachos. Y agradecimiento y todo eso. Así que yo te lo que saben. Bueno mi gente, nos encontramos aquí en la costa Con los dos personajes que nos ayudaron como protagonistas Para hacer lo que fue el documental De Viajes al Polizonte Yo intenté hacerlo con ellos también, me salió ahí más o menos De mi opinión, como ustedes me vieron a mí, bregando No, para ser tu primera vez que te tiraste Bastante bien lo hiciste Para ser la primera vez De Tigre Bien, muchachos Y ustedes saben el fin de este video y todo eso Le damos las gracias públicamente Yo sé que la gente también le va a dar las gracias por prestarse Para ayudar A dejar ver realmente Lo que trae un viaje de Polizonte ¿Qué mensaje final Usted le darían? Yo sé que me ha dado mucho consejo Y todo eso, pero ¿qué mensaje final usted le darían a la gente? Yo le digo a la gente que no lo hagan Muchos lo van a hacer y muchos no Porque hay muchos que tienen miedo y muchos que no tienen miedo, que son decididos Yo les recomiendo que no lo hagan porque esto es una cosa Que trae muchas consecuencias y ya han visto Que se han perdido en el mar, se lo han perdido en el tiburón Lo han tirado del global, ¿me entiendes? Uno lo va a hacer porque uno en verdad tiene La mente de esa idea aquí porque esto está malo Uno no quiere robar ni atrás acá Aquí no hay empleo de trabajo, aquí no hay nada Aquí lo mismo gobierno está robando todo Debería haber más oportunidades para la juventud Exacto, más empleo para la juventud y para uno trabajar Hay más facilidades para poder viajar Y así uno no tiene que arriesgarse Tíralo al agua Y hacerlo, ¿me entiendes? Porque en vida real nosotros no tenemos que salir de aquí Es todo un país completamente Millonario Hay que ir toda la vaina de plata Yo les voy a decir algo En esta ocasión me imagino que para ustedes fue mucho más fácil Porque ustedes no están cogiendo el riesgo del barco Ni la presión De la mentalidad de que saben que Porque son muchos factores Primero la preparación Luego el peligro para subirse Luego cuando tú te subes que no te vean Y durante la llegada Que no te capturen Y cuando llegas ya Para tirarte escondido también Que cualquiera de esos procesos que te encuentres Pues no notificarte Como un polizontólico que le trae multa quizás Te tiran Te tiran Te matan Te envenenan Son muchas las historias que han pasado aquí ¿Verdad? Hemos vivido Conocemos personas que le han ocurrido ¿Me entiendes? Y eso son cosas que pasan Y por eso es que estamos aquí Dejando el mensaje ¿Me entiendes? Para que en verdad No lo intenten Pero a la vez en verdad Necesitamos más oportunidades aquí Claro No, no Eso es así A la gente le decimos Que si quieres ver más este tipo de documentales Este tipo de videos Dele like este video Suscríbase al canal Porque al igual como lo hacemos con la oposición Podemos hacer documentales Vias ilegales Y muchos tipos de documentales Que puede ser un nuevo segmento En lo que es el canal Yo sé que no es la primera vez Que nosotros nos vamos a ver Porque ustedes saben que ya estamos activos Con ustedes Porque ustedes nos han mostrado una experiencia Y una humanidad De querer ayudar también a los jóvenes Y todo eso Que yo sé que vamos a seguir trabajando Y vamos a seguir haciendo más videos Que aporten a lo que es la sociedad Porque esto es lo que se quiere al final ¿Verdad que sí? Eso es así Bien ¿Te querías decir algo antes? Sí, un saludo a mi amigo León Y a mi hermano Maronara Hugo Que me ha acompañado en todo Y me ha hecho la suerte Que siempre va a decir que yo voy a llegar Y amén Un saludo para ustedes mi hermano Vamos a dar una mayor pronto Con Dios adelante Estamos trabajando para eso Vamos para América Y que no se olviden también Que los números de contacto Cualquier cosa Claro Pueden comunicar conmigo Al 829 650 8100 O en mis redes sociales Como Francis Morales Censión Así es Y tú ¿Tú método de contacto? No, como él dice El que quiera que dé Si no a mí Porque uno no te atraves Sino que te atraves de salir de aquí No, no, claro Pues mi gente Denle like a este video Suscríbase al canal Esto fue todo por hoy Síganos en Baja Presión TV Show También en Instagram Síganos ya todo Esto es lo que es Síganos en Instagram No, 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 polizonte Ya ustedes saben Mi gente Esto fue Baja Presión TV Show Estamos activos